Programa Especial Buenas noches, les saludo a este servidor Carlos Arellán Solorza. Donos bienvenidos a este programa especial por la señal de venezolana de televisión. En esta oportunidad comentamos que el gobierno de los Estados Unidos vuelve a agredir a nuestro país con la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Esta vez contra 16 altos funcionarios del país pertenecientes a las esferas del Poder Judicial, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y oficiales del alto mando militar. La justificación de Washington para barnizar este acto de agresión era de supuestamente estos funcionarios haber obstruido el proceso electoral del 28 de julio y cometer una supuesta violación de los derechos civiles. Toda una serie de razones disfrazadas que son en verdad un acto de represalia contra una serie de personalidades que en vez de prestarse para un golpe de estado gestionado por Estados Unidos, actuaron para impedir la violencia y preservar la constitución bolivariana. Sobre estas sanciones que el presidente Nicolás Maduro calificó más temprano en esta jornada como ridículas, también dijo que son condecoraciones en el pecho de quienes las han recibido. Un acto de coerción que revela desesperación por parte de Estados Unidos y que desde este lado sugiere que algo debemos estar haciendo muy bien. Invariablemente para justificar este formato de guerra no convencional declarada contra Venezuela desde Washington, los medios internacionales tienen un papel relevante. El de elaborar el relato que con una serie de palabras convenientemente colocadas convierten lo malo en bueno y lo bueno en malo. A continuación una muestra de ello en la siguiente nota de la AFP y con ello comenzamos este programa especial. Estados Unidos sancionó el jueves a 16 funcionarios gubernamentales, militares de inteligencia de la Corte Suprema y de la Autoridad Electoral de Venezuela por obstrucción del proceso electoral y violación de los derechos civiles. Según el Departamento del Tesoro, las sanciones apuntan a funcionarios clave involucrados en las afirmaciones de victoria electoral del presidente Nicolás Maduro que Estados Unidos califica de fraudulentas y en su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones. Entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia sancionados figuran los jueces Inocencio Figueroa, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo, Carizlia Rodríguez y Fanny Márquez. El gobierno de Joe Biden denuncia que desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. La proclamación de la victoria de Maduro para un tercer mandato de seis años desató protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos a los que el líder chavista tilda de terroristas. Venga ahí la muestra de uno de los tantas notas elaboradas por las agencias internacionales, en este caso le compartimos la de AFP porque es una muestra, un despliegue de un discurso convenientemente elaborado con palabras convenientes para el discurso justificador de Washington de las medidas de agresión en contra de Venezuela. Presentada supuestamente como una reacción para defender a los venezolanos cuando en realidad se marca en una operación de agresión no convencional contra nuestro país que ya supera las 930 medidas a partir de la aplicación de estas 16. Para hablar de este y otros temas relativos a las sanciones, tenemos como invitado a William Castillo a quien damos la bienvenida para seguir abordando y profundizando lo relativo a este tema que llevas muy bien siendo viceministro de políticas antibloqueo y también director del Observatorio Venezolano Antibloqueo. La pregunta, ya para empezar, ya no son 930, son 16 medidas que se añaden a esta lista de agresión contra Venezuela. Sí, la aclaratoria es que hace unos días el Observatorio había registrado la medida 931 que es la medida relativa a la incautación del avión en República Dominicana. Con estas 16, el número de medidas coercitivas unilaterales o sanciones unilaterales, como lo llama la ONU, es de 947, ya es un registro oficial, ayer fue incorporado al registro y a la base de datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Y bueno, demuestra cómo se siguen elevando y se siguen tomando medidas que si las sumas en conjunto van extendiendo la política, una política fracasada, una política ilegal y criminal, que es la política de sanciones, pero extienden en el tiempo y van ampliando hacia nuevos funcionarios, hacia nuevos poderes públicos, esta agresión unilateral que es absolutamente injustificable por más que las agencias hagan maromas lingüísticas para justificar. ¿Cuáles son las características de estas medidas de sanciones unilaterales interpuestas por Estados Unidos en contra de estos funcionarios? Sí, a estos 16 funcionarios, que hay que destacar, entre los cuales se encuentra la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y sobre eso quisiera detenerme un poquito más adelante la importancia que se castigue al Poder Judicial de Venezuela que acaba de resolver la controversia electoral. Y también agrego ahí que está el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Pedro Infante, aparece también entre estos 16 funcionarios. Básicamente, lo que se dice es que, bueno, tienen prohibido viajar a los Estados Unidos, es decir, lo que ellos llaman el travel ban o la prohibición de visa, o el baneo de la visa, por decirlo de alguna manera, en términos conocidos. Imposibilidad para viajar a los Estados Unidos. A los Estados Unidos, imposibilidad de, por supuesto, tener recursos o manejar recursos directamente en el sistema financiero, pero siempre dejan una coletilla y cualquier ente relacionado. Ahí empieza ese discurso mafioso de las sanciones que se dice, bueno, es contra Carlos Arellán, pero de pronto la esposa de Carlos Arellán, o de pronto un familiar de Carlos Arellán está enfermo y necesita hacer una transferencia para comprar un medicamento. Ah, bueno, alguien podría interpretar que está beneficiando a Carlos Arellán o a Pedro Infante, y, por lo tanto, esa transacción es paralizada. Sería lo relativo a lo que llaman el sobrecumplimiento de las medidas coercitivas. Exactamente. La característica de las sanciones personales es que generan un temor, una suerte de cordón sanitario alrededor de esas personas, pero esas personas además representan poderes públicos. Es decir, es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es algo gravísimo, que tiene unas implicaciones que hay que denunciarlo internacionalmente, porque es precisamente el Poder Judicial, usando la metáfora del presidente, esta condecoración, porque así tenemos que verla, es por haber resuelto en paz y constitucionalmente la controversia electoral generada el 28 de julio. Entonces, la respuesta de Estados Unidos es, yo agredo a una persona, pero agredo a seis magistrados, agredo a un poder y condiciono el reconocimiento y el funcionamiento de ese poder a efectos de la representación de la República. Entonces, está afectada también la identidad política de la República en el mundo. Bueno, justamente sobre las palabras del presidente de la República más temprano, unos minutos antes de este programa especial y antes de 3.60, hablaba justamente sobre las características de estas medidas coercitivas o sanciones, las cuales calificó, entre otras cosas, como ridículas y que son una medida desesperada que busca intimidar a funcionarios que, en el contexto de un golpe continuado, han preservado la constitución del país. Escuchemos. Cree el imperio norteamericano, creen ellos que amedrentan a los funcionarios públicos que han sacado sus ridículas sanciones, creen que chantajean o amedrentan a los oficiales y soldados de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero lo que ellos nunca podrán entender es que sus sanciones son condecoraciones en el alma de los patriotas que aman a nuestra Venezuela y que jamás se van a rendir ante ningún chantaje, ninguna amenaza. Bien, cada una de estas medidas coercitivas son una condecoración en el pecho de estos patriotas que, como ya lo decíamos, han impedido la realización, el avance del intento de golpe de Estado gestionado por los Estados Unidos a partir del 28 de julio. Esta nueva arremetida por parte de los Estados Unidos, la cual ha sido permanente desde el comienzo de la revolución bolivariana. William, ¿tus apreciaciones respecto con parte de los criterios del Presidente de la República o añadirías algo más? Sí, bueno, lo comparto plenamente y yo agregaría un elemento. En términos de Venezuela está muy bien descrita la forma en que lo ha dicho el Presidente. Son ridículos a la vez, son ineficaces. Fíjate, te voy a dar una cifra. Venezuela tiene casi 200 funcionarios en un listado de sanciones de hace años, incluso algunos fallecidos, que no lo sacan, ¿no? Aunque fallezcan, no lo sacan. O aunque salgan del cargo y hayan sido sancionados por estar en un cargo determinado, no lo sacan. En Estados Unidos... Es como las cadenas perpetuas en Estados Unidos, 200, 300 años. Exactamente, es una fuente de sanción perpetua, que es un castigo también simbólico, ¿no? Pero, para efectos de Venezuela, son ridículas, ineficaces, no tienen ninguna validez para nosotros. Son condecoraciones desde el punto de vista de la defensa de lo que ha sido la Constitución de la República, del trabajo de estos funcionarios, pero también tienen una característica. que son... producen una suerte de efecto de vacío, porque lo que se quiere decir es prácticamente que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela no tiene validez. Y eso sí es el elemento peligroso. Para Estados Unidos, tampoco tienen gran valor en este momento, porque uno esperaría, de un país que ha puesto 900 medidas coercitivas, unas funciones más duras de acuerdo al propio discurso político que ellos han tenido. Lo que trato de decir con esto, Carlos, y creo que se entienda a los usuarios de Venezuela en la televisión, es que hoy estamos en un momento político distinto. Estados Unidos ha fracasado en esa política, y por más que quiera maquillarla con estas sanciones y a parecer que está imponiendo, realmente en el fondo sabe que la democracia venezolana hoy es mucho más sólida, que estas sanciones no tienen impacto, que estos funcionarios, ninguno de ellos, hasta ahora, de los casi 200, se le ha conseguido una cuenta en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nunca ha publicado, mira, le congelamos a fulano y tal. Se habla de que se le pueden congelar. Se le pueden congelar, pero si no tienes cuenta que te van a congelar. Entonces, repito, efectivamente es una cosa ilegal, hay que seguirla denunciando, hay que seguirla rechazando, esa es nuestra tarea, visibilizando al frente del pueblo, pretender también, como dice el presidente, que son absolutamente ineficaces, que no producen un cambio político en Venezuela y que están destinadas a fracasar. Hablaba justamente del poder judicial, que ha sido una de las esferas a la cual han sido dirigidas y pechadas estas medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, las cuales buscan soliviantar la legitimidad del poder judicial venezolano. Vamos a escuchar lo que decía más temprano la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado en reacción en contra de estas medidas injerencistas. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de todo el poder judicial, repudia una vez más las acciones injerencistas de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a dieciséis funcionarios venezolanos, entre los cuales se encuentran los magistrados Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero, Inocencio Antonio Figueroa, Malaquía Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandares, así como al juez Eduard Miguel Briseño Cisneros, ya que tal práctica recurrente contra nuestra patria y funcionarios de los poderes públicos están en colisión con los principios universalmente aceptados del derecho internacional, como son la autodeterminación y la democracia, que en el sistema constitucional venezolano es ejercida soberanamente por el pueblo. En tal sentido, reiteramos el contenido del preámbulo de la Constitución que expresa, abro comillas, el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, un Estado de justicia que consolida los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Cierro comilla. Así, como hijos e hijas de Simón Bolívar, no vamos a sucumbir ni mucho menos a doblegarnos ante fuerzas extranjeras. Por ello, este Tribunal Supremo de Justicia ha sido conteste y promotor de la paz en Venezuela y nuestras decisiones han estado centradas en el ordenamiento jurídico nacional para que se imponga la justicia ante cualquier obstáculo. Venezuela y los representantes de todos los poderes públicos vienen afrontando el desafío histórico de las amenazas y agresiones externas que se nos han presentado en forma sistemática durante las últimas décadas, a objeto de debilitar la institucionalidad venezolana en un intento de desmembrar la democracia e impedir la buena marcha del Estado venezolano, lo que se puede calificar como una nueva acción colonialista que aún permanece en los esquemas convencionales de algunos sistemas del mundo. Por ello, resulta oportunas las palabras de nuestro Simón Bolívar, el libertador, abro comillas, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad, cierro comillas. Asimismo, el Poder Judicial expresa su solidaridad con los demás poderes públicos nacionales que hoy han sido atacados e injuriados por la arremetida imperial, ratificando su compromiso con la paz, la soberanía y la independencia de nuestra amada Venezuela. Caracas, 13 de septiembre del 2024. Es todo. Muchísimas gracias. Me queda el pronunciamiento más temprano de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en rechazo a las medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos a un grupo de jueces y magistrados del alto poder judicial. Una reacción que ha sido también replicada por el resto de las instituciones. Mientras escuchábamos el sonido preguntaba también a Julio Castillo porque estábamos hablando sobre el fenómeno del sobrecumplimiento que dejan algunas generalidades escritas en la aplicación de medidas coercitivas. Este sobrecumplimiento en donde se crea una especie de cerco o se amplía un poco más allá del espectro de lo estipulado para prevenir supuestamente algún tipo de sanción para aquellos que no cumplan las medidas coercitivas. Pero también le preguntaba ¿no buscan también estas generar a lo interno el mensaje de que buscan disciplinar a funcionarios de Venezuela diciéndoles ojo, si no haces lo que nosotros queremos que hagas también te podemos aplicar sanciones y con ello tal vez tratar de limitar la actuación de funcionarios, de instituciones y organismos? Absolutamente claro eso que acabas de decir, Carlos. Absolutamente claro. Por un lado amedrentar a los funcionarios deteriorar la imagen y la, digamos, institucional de Venezuela en el mundo pero el efecto de amedrentamiento de esa suerte, como yo llamo acordón sanitario, de riesgo crear la percepción de riesgo en cualquier funcionario esto es tan claro, Carlos que apenas salen las medidas las anuncia la OFAC en la mañana el secretario de Estado Blinken saca un comunicado y tiene un párrafo muy curioso porque el párrafo dice bueno, estamos sancionando 16 funcionarios pero hemos identificado 2.000 personas alrededor de estos funcionarios que también pueden ser objetos no está diciendo que lo va a hacer está mandando un mensaje porque cree que aquí hay una división entre la gente y por eso que las sanciones en Venezuela cuando comenzaron el 2015 digamos el listado de sanciones de Barack Obama los primeros funcionarios sancionados fueron los funcionarios militares porque lo que querían era un quiebre de la Fuerza Armada Nacional y te puedo decir que salvo los bochornosos casos de Christopher Figuera traidor ex jefe del Cebic del Pollo Carvajal y de algún otro militar por allí realmente no tuvieron ningún efecto la unidad monolítica de la Fuerza Armada se ha mantenido estos dos años como la unidad digamos de la institucionalidad venezolana entonces hay que entender que también esto tiene la decíamos un componente también ahí electoral demagógico los demócratas no pueden aparecer que no están haciendo nada después de lo que pasó en Venezuela si ellos estaban tan alarmados y se inserta también me lo comentabas tú en ese debate electoral que hoy está planteado en Estados Unidos justamente antes de avanzar sobre también la lectura de la perspectiva internacional o al interno del contexto electoral estadounidense vamos a revisar también lo que fue más temprano el pronunciamiento del Ministerio de la Defensa tomando en cuenta que cuatro altos funcionarios cuatro altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivar y Arán han sido objeto de estas medidas de sanciones o represalias por no prestarse a la instrumentalización a través de su cargo para dar un golpe de nuestro país y que más temprano el Presidente de la República reconoció y otorgó condecoraciones especiales vamos a escuchar a continuación el pronunciamiento del Ministerio de la Defensa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente las medidas coercitivas unilaterales por la Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a 16 funcionarios del Estado venezolano que incluyen oficiales generales y almirantes integrantes del alto mando militar y comandantes de unidades superiores de la institución con un nuevo acto de grosero injerencismo el imperialismo norteamericano pretende continuar asumiendo su estertórico rol de policía del mundo llevando a cabo acciones de esta oprobiosa naturaleza carentes de la más elemental legalidad y absolutamente contrarias a las normas del derecho internacional así como al principio de autodeterminación de los pueblos en su desesperado e irracional propósito de derrocar al gobierno legítimamente constituido de la nación venezolana para instaurar a un títere proclive a su nefasta ambición por nuestros cuantiosos recursos naturales ejecutan esta burda agresión contra el liderazgo militar del país representando o representado en las personas del señor general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares comandante estratégico operacional al mayor general Helio Estrada Paredes comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana al mayor general Joan Alexander Hernández Lares comandante de la región estratégica de defensa integral capital y del señor general de brigada Drúbal José Brito Hernández comandante del grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana para ello emplean el desgastado mecanismo extorsivo de las mal llamadas sanciones y lo hacen precisamente para afectar a quienes actuando en defensa de los derechos inalienables del pueblo reestablecieron la paz en todo el territorio nacional luego que la ultraderecha apátrida pusiera en marcha un golpe de estado el 29 del mes pasado una vez consumada la derrota en las elecciones presidenciales del candidato opositor cuando desencadenaron acciones terroristas violentas de ciberfascismo y vandalismo que dejaron un saldo muy lamentable de fallecidos y heridos aunado a cuantiosas pérdidas materiales la fuerza armada nacional bolivariana expresa su inquebrantable solidaridad con todos los servidores públicos y muy especialmente a sus compañeros de armas que hoy son víctimas de la prepotencia y la malignidad cuenten todos ustedes con la fuerza indómita de los soldados y soldadas de bolívar y chávez que no somos chantajeables ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial por eso estaremos siempre a su lado para apoyarlos en esta y todas las batallas venideras porque quien ofende y mansilla a alguno de nosotros nos encontrará a todos para defenderlo nos mantenemos en perfecta unión cívico-militar atentos a cualquier tipo de amenaza contra la libertad independencia y soberanía de la nación y preservaremos a todo trance el orden interno del país reiterando que la paz será nuestra principal y más preciada victoria tal como siempre lo ha manifestado el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe quien ha ordenado imponer la condecoración orden de los libertadores y libertadoras de Venezuela en su primera clase a estos cuatro dignos y egregios patriotas oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista vivemos y venceremos el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo independencia o nada leales siempre traidores nunca hasta la victoria siempre muchas gracias bien lo que fue más temprano de pronunciamiento del ministro de la defensa general y jefe Vladimir Padrino López y no solo él sino acompañado de todo el alto mando militar sin duda una imagen una escena que habrá caído muy mal en Washington si el objetivo era crear un sisma crear una división esta escena mando mensaje contrario de ello un rechazo unitario por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de estas nubas medidas coercitivas que ya Venezuela ya lleva 946 47 47 porque hay que añadir la del avión claro este si ahí no tiende a pensar que hay un cierto patetismo en esta política de sanciones porque Estados Unidos no termina entendiendo por más tanques de pensamiento que tenga por más fundaciones y análisis que tenga y analistas que tenga alrededor del mundo no termina entendiendo que las sanciones a Rusia en el contexto de la guerra Ucrania han fortalecido la economía rusa que las sanciones a Venezuela terminaron produciendo un rebrote productivo en Venezuela nos hemos reencontrado con la cultura productiva con la cultura de producir alimentos de sustituir importaciones de la capacidad creativa del emprendimiento si no entienden que su objetivo político en todas partes ha fracasado yo una vez le pregunté a HGPT cuál era la tasa de éxito de las sanciones y me dijo que era menos de 4% desde 1950 es decir la inteligencia artificial ya tiene media de eso ya dice que la tasa de éxito de las sanciones en términos de su objetivo ha sido menos del 4% desde 1950 cuando se está aplicando ¿cuál habrá sido ese 4% de éxito? yo le pregunté y me dijo que un tanque de pensamiento estadounidense consideraba que el acuerdo nuclear que se firmó con Irán después de las sanciones se podía considerar un éxito porque se obligó a Irán a ir a un acuerdo nuclear Irán quería el acuerdo nuclear desde el principio es como si tú dijeras en Venezuela imagínate el presidente Maduro ha dicho yo estoy dispuesto a reabrir las relaciones y los consulados si hay respeto entonces mañana Estados Unidos dice bueno yo también quiero abrir las relaciones triunfamos porque obligamos al régimen al régimen no mira es una política patética pero es una política ciertamente peligrosa y hay que seguirla denunciando porque es ilegal porque es criminal porque puede afectar a terceras personas como te digo que no tienen nada que ver porque la familia los ha llegado cualquier situación personal que puede ser detenido una persona que la relacionen con esa persona en un aeropuerto del mundo incluso empresas privadas que puede decir le prestó un servicio al TCJ y como está sancionada la presidenta del TJ yo interpreto que esa empresa que le vendió no sé cuadernos y dos mil funcionarios más a su alrededor que pudiesen estar en el radar de las sanciones yo creo que lo importante es que entendamos en su justa dimensión que la comprendamos con realismo un poco como ha planteado el presidente porque la clave de esta política es que esta política demuestra la falta de conexión de Estados Unidos con la realidad política mundial con las transformaciones que se están viviendo y vive para decirlo en términos de Jorge Rodríguez Estados Unidos esta política es una suerte de cámara de eco donde se habla a sí mismo se escucha a sí mismo y cree que eso que escucha es la realidad hablamos también sobre la dimensión internacional de estas medidas coercitivas que no solo se deben leer en clave venezolana en que estamos recibiendo unas medidas y que es parte efectivamente de una agresión multiforme sino también que hay que entenderla ubicarla en el contexto en el que está Estados Unidos está en la recta final de unas elecciones programadas para noviembre elecciones presidenciales en donde se disputan voto a voto estado por estado en los Estados Unidos para definir al próximo inquilino o inquilina de la Casa Blanca ¿cómo se entiende? ¿o hay que circunscribir esta medida en ese contexto electoral? Sí, fíjate Estados Unidos está en un proceso de vamos a decir en una situación que en términos de la doctrina estratégica sería de una falta de posicionamiento en la realidad y está metido en una campaña electoral más allá de lo que suceda por cierto nadie le va a pedir actas a los 52 organismos a los 50 organismos electorales Estados Unidos no tiene un sistema electoral tienen 50 sistemas electorales muchos son atrasados de papel mezcla de papel con voto electrónico voto electrónico sin respaldo voto electrónico sin actas en unas hay actas en otras no hay actas en otras correo de actas y tarjetas perforadas el voto por correo hay gente que vota un mes antes dos meses antes nadie le va a pedir cuentas pero bueno ni la OEA ni la Unión Europea y nadie le va a pedir ni siquiera los países vecinos de América Latina le van a pedir a Estados Unidos que presente las actas de lo que suceda allí pero yo digo estas declaraciones juegan un papel en ese discurso donde ellos necesitan justificar de que están haciendo algo contra Venezuela repito no es que no vayan a hacer cosas graves lo que acaban de hacer con el avión es muy grave ahí están afectando intereses privados porque Estados Unidos no publica el nombre de los propietarios del avión y las agencias dicen que ese avión es de Maduro ese avión no es de Conviasa el avión de Entrasura es avión de Conviasa y nosotros lo peleamos y fuimos a un juicio y además demostramos que no había cometido no había hecho ninguna falta el avión y sin embargo lo destruyeron es decir que y CITGO sigue en un proceso judicial donde puede ser sancionada es decir daño producen yo no te estoy diciendo que no producen daño y por eso es que hay que seguirlas combatiendo pero hay que entenderla que hay un discurso electoral que hay un posicionamiento y que ese juego de que bueno la Florida es un estado importante por supuesto que la forma en que se elige el presidente de Estados Unidos depende mucho de quien triunfa en cada estado tiene un peso más de 20 y tiene un peso 20 votos electorales creo y según dicen algunos analistas en Estados Unidos y algunos analistas venezolanos Rubio en esta vez tiene como un mayor peso y va a tener como un peso en el gabinete de Trump dicen algunos si Trump gana de tal manera que ahí Scott Trump el ala más dura del partido republicano obviamente mete presión en la campaña y los demócratas responden con este tipo de medidas sin embargo la lectura que yo tengo hasta ahora sin ser un experto en temas de Estados Unidos es que Venezuela no está jugando el mismo rol en la agenda electoral que tuvo hace 4 años o hace 8 años es decir el tema de Venezuela ha bajado de peso y creo que los electores estadounidenses están preocupados por la inflación la economía el problema interno del fentanilo la migración la migración guerra y conflicto en Ucrania Palestina etcétera o sea hay temas que hoy están más top top mind dicen los gringos en la campaña electoral sin embargo bueno en ese juego demagógico pueden aparecer también otras sanciones por eso es que hay que seguirlo alertando uno de esos factores bajo medidas coercitivas ya lo mencionábamos más al comienzo es el vicepresidente de la asamblea nacional de Venezuela poder que también publicó un comunicado que vamos a poner en pantalla y vamos a leer a continuación dar lectura a este el cual dice lo siguiente la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela condena y rechaza en los términos más enérgicos la agresión continua y permanente por parte del gobierno supremacista de los Estados Unidos de América esta vez al imponer medidas coercitivas unilaterales contra venezolanas y venezolanos servidores públicos como el primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado Pedro Infante esta nueva remetida por parte de los amos de la ultraderecha fascista venezolana corresponde al desespero que tienen al ver que sus lacayos en Venezuela no demuestran resultados satisfactorios para sus pretensiones imperiales por lo que el gobierno de Estados Unidos de América continúa asumiendo las ya conocidas medidas coercitivas unilaterales ilegales ilegítimas y extraterritoriales que vulneran flagrantemente los principios del derecho internacional así como las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados con la nefasta intención de intimidar lo que decíamos más temprano intimidar y amedrentar al pueblo venezolano continúa diciendo desde la asamblea nacional legítima y soberana de la república bolivariana de Venezuela lo dicen así porque hay que recordar a los de Estados Unidos que este es la asamblea legítima no la del 2015 que siguen reconociendo extendiéndole el periodo la de Zoom la que funciona vía Zoom la que le siguen alargando la supuesta legitimidad vía informal no sé desde la asamblea nacional legítima y soberana de la república bolivariana de Venezuela nos solidarizamos profundamente con las venezolanas y venezolanos decentes agredidas y agredidos por esta nueva e ilegítima agresión del hegemón imperial contra nuestra patria y sus instituciones y le decimos al imperio decadente de los Estados Unidos de América y sus satélites europeos que no hay medidas coercitivas unilaterales que frenen el rumbo libertario e independentista que ha tomado el pueblo venezolano libertario en el buen sentido de la palabra porque hay unas corrientes en América Latina que le han dado una connotación demoledora y negativa hay que luchar por ese término por cierto y eso me lo han acotado algunas personas aprovecho ahí a hacer el pertinente pero si quieres termina el comunicado por lo tanto manifestamos el irrestricto respaldo y solidaridad con las y los venezolanos que esta vez resultaron agredidos por la postura irracional del imperio supremacista del norte termina diciendo la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela exige pleno respeto a la institucionalidad del país y reiteramos ante el mundo que hace más de 200 años dejamos de ser colonia gracias a la voluntad y lucha de nuestro pueblo y por ello no aceptamos ni aceptaremos la intromisión de potencias extranjeras en nuestros asuntos internos ni subordinación neocolonial alguna Caracas 13 de septiembre 2024 una nación libertaria término que nos quieren sancionar expropiar pero por el cual hay que luchar y haciendo como un resumen de estas tres declaraciones son los tres poderes públicos tres de los cinco poderes públicos falta revisar el del CNE una manifestación y bueno falta el CNE contundente con respecto a esta agresión ese es el Estado venezolano defendiéndose de una agresión que es contra el Estado venezolano y si recordamos algunas de las definiciones del Estado Carlos sabemos que el Estado son las personas el territorio y las instituciones es decir somos todos los venezolanos todas y todos los que estamos en esta tierra vivimos bajo esta constitución y estamos en esta frontera y convivo estamos agredidos porque somos parte del Estado y debilitar al Estado Nacional es debilitar a la población los derechos de la población sobre el tema de los libertarios hay que tener cuidado y hay que lucharlo me parece muy bien que se reivindique en nuestros comunicados y que hagamos una campaña porque no se puede hablar en nombre de la libertad que está destruyendo los derechos sociales de Argentina por ejemplo del pueblo argentino y de cientos de pueblos en el mundo que están gobernados por esto yo quería hacer una acotación con respecto a la sanción al primer vicepresidente de la asamblea y con su permiso para hacer esta infidencia porque yo le escribí ayer en la mañana cuando me enteré le escribí a Pedro porque bueno parte de nuestro trabajo es leer línea por línea todos los documentos que publica Estados Unidos y cuando leímos la parte de Pedro las otras eran bastante generales me reía un poco bromeamos los dos ahí por teléfono porque dice sancionamos al primer vicepresidente por ser presidente de una comisión que investigó el robo de Cidgo es decir a Pedro Infante lo están sancionando ni siquiera por el proceso del 28 de julio sino porque presidió una comisión que le demostró al país todas las tracalerías robo la corrupción apoyada por Estados Unidos de Cidgo y desmontó en su informe ante el pueblo y ante el país esa trama y la otra cosa durísima que dicen de Pedro es porque él apoya un movimiento que se llama la furia bolivariana y él dijo bueno por sumarte a la furia bolivariana que para nosotros es una consigna es un tipo de movimiento social digamos ese movimiento vamos a decir simbólico yo me pregunto que imbécil habrá asesorado a los fans para redactar esa parte porque como no tienen nada contra Pedro pero vamos a meter a alguien de los poderes de todos los poderes así es entonces bueno eso repito entre el patetismo y el peligro yo no le quiero quitar importancia tampoco yo creo que no debemos quitársela pero después tener claro lo que está pasando también importante o llamativo lo que desglosa este comunicado de la asamblea nacional que menciona a Europa y porque muchas de estas medidas no hay que entenderlas en aislado sino como parte de un ataque simultáneo y coordinado lo decía hace unas semanas el embajador Samuel Moncada que describía toda esta operación como los tentáculos que son que terminan siendo operados por una cabeza de un pulpo y que obedecen todas a una misma estrategia ¿se puede entender? ¿se puede hay que desligar lo que sucedió en el parlamento de España con estas acciones? por supuesto que no porque mira y esta pregunta es clave incluso creo que la pregunta más importante de este programa Carlos porque te lo digo lo que se está montando otra vez es un escenario puesto que fracasó el golpe es evidente que fracasó el golpe que no van a imponer en Venezuela un Guaidó 2.0 o sea van y vienen con este tema si lo juramentan o no por más provocaciones que haya desde el parlamento es inaceptable por supuesto pero lo que se construye es un discurso y una narrativa para justificar en enero el no reconocimiento del nuevo periodo de Nicolás Maduro ¿se da cuenta? entonces claro es decir está sancionada ya no hay poderes públicos porque si está sancionada la asamblea las altas autoridades del tribunal supremo de la fuerza armada del poder electoral ah bueno es que ya no hay democracia y por lo tanto cometieron confrato y por lo tanto no podemos reconocer al presidente que esos poderes dicen que ganó la elección entonces tiene un trasfondo estratégico no es va sumando a ese expediente que van abultando relatos lo que se trata es de construir un volumen de supuestas argumentaciones en este caso justificaciones para la medida que pueden tomar países que es no dar el reconocimiento político a partir de enero a Nicolás Maduro ve que seguimos revisando reacciones de los poderes públicos en este caso del Consejo Nacional Electoral que publicó un documento el cual vamos a leer a continuación ya lo tiene ahí en pantalla dice el poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela repudia el infame acto de injerencia cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América con el cual se intenta señalar y amedrentar a un conjunto de servidores públicos venezolanos entre ellos la rectora del Consejo Nacional Electoral Rosalba Gil Pacheco y su secretario doctor Antonio José Veneces Rodríguez a través de ilegales medidas coercitivas unilaterales impulsadas por grupos de delincuentes vinculados al terrorismo narcotráfico y otra serie de delitos quienes se han aliado con ustedes y con otras estructuras corruptas para financiar operaciones contra el sistema electoral venezolano y sus integrantes bastante contundente y directo del Consejo Nacional Electoral solo en este primer párrafo seguimos los Estados Unidos de América posee uno de los más patéticos y obsoletos sistemas electorales del planeta incapaces de dar certeza en sus resultados dejando muchas dudas en sus elecciones como ha sido evidente en innumerables ocasiones por esta razón el gobierno de Estados Unidos carece de moral para evaluar y opinar sobre temas electorales y mucho menos en Venezuela donde existe un sistema electoral con los más altos estándares globales un segundo párrafo que es más potente todavía que va como increciendo este comunicado ninguna de las malintencionadas opiniones de las organizaciones financiadas por ustedes tuteando a los Estados Unidos que actúan como mafias extorsionadoras a nuestra democracia ha podido manchar la reputación impecable construida durante años por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela las cantidades de dinero que han recibido del gobierno de los Estados Unidos de América para alimentar los informes contra Venezuela solo han servido para pagar campañas en redes sociales y llenar los bolsillos de las y los mafiosos que dirigen esos actos terroristas y desestabilizadores contra nuestra patria Venezuela continúa diciendo intentar chantajear a los miembros del Consejo Nacional Electoral es una maniobra grosera que ha fracasado con anterioridad ninguna sanción ilegal en contra de la institución la ha alejado del mandato constitucional que le corresponde el poder electoral de Venezuela está hoy firme unido y más fuerte que nunca con capacidad de enfrentar cualquier ataque rastrero contra su integridad como fue comprobado por más de 1300 veedores y acompañantes del proceso electoral exitoso del 28 de julio pasado que reflejó un resultado incuestionable garantizando la paz y estabilidad política de hoy que es la mejor de las pruebas que puede exhibir que se puede exhibir en el mundo continúa diciendo ya para cerrar exigimos al gobierno de los Estados Unidos no involucrarse en los asuntos internos del poder electoral venezolano y lo exhortamos a dedicarse a atender los asuntos internos de su país le recordamos que Venezuela es un país libre soberano independiente que solo obedece a la voluntad del pueblo de la república bolivariana de Venezuela sobre este último párrafo si usted leyera este último párrafo le cambia la vocería de uno de los voceros de la Casa Blanca que reaccionó sobre las declaraciones de Putin sobre las elecciones le dijo lo mismo no se involucran las elecciones de los Estados Unidos porque los estadounidenses somos quienes resolvemos nuestros asuntos internos no tiene por qué involucrarse pero renglón aparte comentan sobre las elecciones en Venezuela ¿qué te parece este doble rasero? bueno conocido no hay nada nuevo allí en el doble rasero John Kirby John Kirby fue el vocero digamos es la conducta que se espera de un imperio pero este comunicado es el comunicado del TENE para referirme es un comunicado muy duro muy directo y creo que muy preciso en su planteamiento como te digo el 28 de julio se trató de sustituir al Consejo Nacional Electoral por internet y se hizo una operación muy profunda de un gran calado tecnológico mediático y político para producir en Venezuela un apagón electoral sobre esa base se esperaba hubo 25 muertos pese a que la operación fracasó pero imagínate que hubiesen logrado efectivamente dejar sin data al Consejo Nacional Electoral y que no hubiera habido resultados en uno o dos días bueno estaríamos en una situación verdaderamente de caos ese era el plan como fracasó el plan entonces el plan era decir bueno la autoridad no existe cometió fraude la propia autoridad electoral que es la responsable de garantizar la consistencia del proceso como efectivamente lo garantiza nuestro sistema electoral y sobre esa base después cuando viene la salida judicial que es una salida absolutamente constitucional entonces por eso la remitida ahora contra el TCJ es decir vuelvo a insistir en la idea desvirtuar a las instituciones del Estado debilitar al Estado para luego justificar una decisión absolutamente política si se llega a hacer que no tiene asidero en la realidad no lograron encender la calle ni que trajeron delincuentes pagados y pagaron a gente por destruir hospitales por hacer 493 actos de agresión contra la infraestructura pública escuelas hospitales monumentos centros de almacenamiento de CLAP y contra las personas 25 asesinatos y más de 100 heridos entonces fracasó todo ese plan y ellos siguen manejando esto como si no pasó nada y ellos están exigiendo transparencia y que se aclaren los resultados yo creo bueno se van a quedar con los crepos hechos como se han quedado hasta ahora y yo creo que nosotros tenemos que seguir adelante creo que lo más importante es que el país que está en paz sigue avanzando en proceso económico en la preparación del nuevo proceso electoral en la institucionalidad y bueno quedará la pelota del lado de ellos si se vuelven a lanzar por un barranco del desconocimiento a partir de enero y que estamos en la recta final de este programa especial con William Castillo viceministro de políticas antibloqueo y también director del observatorio antibloqueo observatorio venezolano antibloqueo no solo revisando lo que ha sido el pronunciamiento de los poderes públicos en reacción a estas medidas coercitivas unilaterales impuestas recientemente por los Estados Unidos también hablando sobre la utilización la instrumentalización de las sanciones de las medidas de bloqueo como herramienta de agresión no convencional en este caso contra Venezuela vamos a revisar lo que decía el presidente de la república comentando palabras justamente del candidato republicano Donald Trump quien estaría reconociendo la poca eficacia que han tenido estas medidas en el contexto de la política exterior de los Estados Unidos y también sobre el caso de Venezuela me alegra que Donald Trump haya reconocido compañero que las sanciones son un error porque él fue quien puso todas las sanciones sobre Venezuela ha reconocido que las sanciones son un error que debilitan la moneda el dólar debilitan la economía de los Estados Unidos las sanciones contra Venezuela fueron un tiro en el pie que se dio a Estados Unidos los tiempos de imperialismos de amenazas de bloqueos y de sanciones pasaron no pueden volver más a Venezuela ni a ningún país de América Latina ni al Caribe bien sobre esto William ya para terminar que te parece que justamente Donald Trump el que aplicó el grueso la batería de sanciones en contra de Venezuela ahora diga que no son una política efectiva y haga como que si no tiene nada que ver con él bueno se está haciendo el loco está fingiendo divencia el presidente lo desnuda en ese corto video muy contundente esa declaración porque Trump efectivamente como dice el presidente te doy estas cifras mira George Bush en sus 8 años impuso al mundo en general un promedio inferior a 500 sanciones por año en el mundo a 30 naciones Obama llevó ese promedio a más de 600 sanciones por año en el mundo Donald Trump en 4 años llevó ese promedio a más de 1200 sanciones a 30 naciones a 30 naciones del mundo cada uno de los años de los 4 años más de 1000 por año más de 1200 sanciones por año en el mundo bueno porque además Venezuela Cuba Corea del Norte incrementó con Irán y bueno por supuesto después Biden con la operación especial en Ucrania obviamente ya se voló pues el récord Guinness pero lo que lo que quiere decir y lo que dice el presidente terminaron dañando a la economía de Estados Unidos la hegemonía del dólar que está en decadencia tendrá algunos años más pero está definitivamente en un proceso de transición fortalecieron la alternativa de los BRICS fortalecieron los nuevos sistemas electrónicos digitales donde Venezuela se está insertando para poder comerciar y desdolarizarse y bajarse del carro del dólar es decir yo dije en un artículo y el presidente dice la frase yo dije en un artículo antes de las elecciones que Estados Unidos no se había dado un tiro en el pie sino un tiro en cada pie es decir porque quedó inhabilitado y ahora tiene un gran problema económico interno porque convirtió las sanciones en su único instrumento de política exterior en vez de negociar en vez de hablar en vez de aceptar las realidades y buscar mecanismos de cooperación buscó imponer y en un contexto donde ya es imposible imponerle al mundo esa política crear las condiciones de su propio desprestigio y también para soliviantar las herramientas que dispone de control financiero también se los repasaba hace unos meses labrado diciendo ustedes mismos están acabando con la reputación del principal instrumento de control que es el dólar bueno muchísimas gracias Julián por habernos acompañado en este programa especial para hablar sobre esta imposición de una nueva batería de medidas coercitivas en contra de Venezuela hay que actualizar hay que actualizar la cifra ya no son 930 sino 947 las 16 de la más reciente batería más lo que fue el robo del avión presidencial venezolano medidas que afectan a todos a todos los venezolanos aun cuando se insista en decir y repetir que son dirigidas contra personalidades específicas del régimen como les gusta repetir en cada una de sus notas con esta reflexión llegamos al final invitaciones para que continúe con la programación de venezolana de televisión programa especial de venezolana de venezolana